Juan Pablo Raude No, seguro, con los preparativos porque ahora en pocas semanas son las clasificaciones en este caso el squash es en dos etapas la etapa final, digamos, están los cuatro jugadores que integraron el seleccionado que fue el Panamericano de squash el año pasado y bueno, yo estoy en la etapa previa que se juega en dos semanas con varios jugadores que son por dos plazas para pasar a la etapa final así que va a ser una clasificación dura primero hay que superar una etapa para después llegar a la otra y quedar en el equipo final que son tres jugadores así que, pero bueno, con mucha expectativa entrenando fuerte porque siempre, la verdad que es muy atractivo ir a un juego Panamericano más en el squash que sería el mejor evento que hay porque no tenemos la suerte de ser olímpicos por el momento así que bueno, yo por ahora no tuve la posibilidad de participar en ninguno el último estuve muy cerca pero quedé afuera en la clasificación así que bueno, intentando dar todo para poder meterme en el equipo de ir a los juegos lo dijiste todo, fantástico San Lorenzo y Huracán no, no me pregunté nada hola, soy Federico Siofi Sí, bueno, la verdad que es una etapa difícil pasar de la etapa juvenil en donde me fue muy bien a empezar a tratar de meterme en el equipo de mayores y bueno, ahora estoy entrenando fuerte para dedicar a lo que van a ser los Juegos Panamericanos ahora en dos semanas tengo la primera clasificación así que voy a tratar de entrar en el equipo y después en caso de que clasifique que igual es una etapa dura jugaría la última clasificación en donde se definen los tres jugadores que ingresaría en el equipo Panamericano ¿Tu idea es utilizarlo como aprendizaje o directamente tu idea es meterte en el equipo Juegos? No, no, yo me estoy entrenando duro y la verdad que estoy tratando de dejar todo en la cancha en los entrenamientos, así como voy a dejar todo en los partidos y la idea es dar lo mejor de mí y siempre tratando de buscar un objetivo que es meterme en el equipo de mayores en el año, ¿no? porque después hay otras participaciones que participará el equipo nacional entonces esto va a ser una buena evaluación para ver cómo estoy y si se da, la verdad que estaría muy bueno participar en un evento tan grande como los Juegos de Toronto